A los pies del acueducto, centenares de segovianos no han querido perderse la edición número 74 de la carrera del pavo. Se llama así porque precisamente ese es el premio. A la cita en España ha acudido el ciclista Pedro el Perico Delgado, aunque no ha ganado, dio algunas claves. Cuando llegaba el momento de la realidad, no tenía fuerza en los brazos, ¿no? Y ahora lo que hago es totalmente lo contrario, no hago nada, reposo absoluto. Hay que reconocer que con modelos tan avanzados no hay que compitar. Eso sí, ninguna puede llevar cadena y gana el que más aguanta sobre ella. El ganador se le da un pavo, al segundo lugar un pollo y al tercero un pato.